Buen mediodía, ¿cómo están? Bienvenidos a MMD, programa de Máximo Montenegro. El lunes va a estar con todos ustedes. Aquí estamos hasta las 3 para hacer la continuidad informativa de un feriado atípico en la Argentina, donde siempre pasan cosas, lamentablemente, y hoy tenemos que lamentar una vez más un muerto en un estadio de fútbol, todo lo que sucedió en las inmediaciones y adentro del estadio, cuando tenía que ser una fiesta, gimnasia de Grima de la Plata contra Boca Juniors, fue todo lo contrario. Las imágenes que recorren una vez más el mundo, no te diría la Argentina, sino el mundo, el mundo habla de esta imagen, una de las tantas. Un policía bonaerense que apunta contra un camarógrafo de Taze Sport, le dispara, quemarropa, hubo una persona muerta, te vamos a contar lo que dice la familia, lo que había dicho el ministro de Seguridad Sergio Berni, porque Berni dijo, me confirmaron que tenía antecedentes cardíacos. El hermano y el cuñado, mientras que despiden a su familiar, le dijeron prácticamente en cadena nacional que de ninguna manera tenía esos antecedentes. Heridos, corridas, gases lacrimógenos, más de 40 minutos de balacera, de la bala de goma de los efectivos, reventa de entradas, tenemos imágenes exclusivas para contarte todo lo que sucedió ayer, pero sobre todo a esta hora, porque esas imágenes seguramente ya las viste, a esta hora contarte lo que puede pasar, lo que se mira hacia adelante más allá de lo deportivo, qué puede pasar con el ministro de Seguridad, no es la primera vez que se lo cuestiona, qué pasó hace poco más de 48 horas en La Plata, un jefe departamental que asume su cargo, dos días después pasa esto. En la Argentina no hay casualidades, hay distintas cuestiones que se van dando, un padre que fue con su hijo, un policía que le pega al hijo de este padre, comienza una agresión, y a partir de ahí todas las imágenes en lo que fueron unas corridas innecesarias en el estadio de Gimnasia Grima de La Plata, obviamente fecha suspendida, es lo de menos, lo deportivo queda en un segundo plano, pero si la política, las responsabilidades, otra vez hablar de la policía bonaerense, como también lamentablemente estamos acostumbrados. No estoy solo para contarte todas estas noticias, en materia política, el señor Pablo Winokur nos va a detallar lo que se vive y lo que se puede venir en la provincia de Buenos Aires. Winokur, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Sí, una situación que políticamente, más allá de la interna policial, de la cual seguramente después vamos a hablar, pero políticamente el hombre que está en la mira hoy y en este momento es Sergio Berni. Desde ayer a la noche se viene hablando muy duramente de la posibilidad de que Sergio Berni sea reemplazado en su cargo. Por supuesto, el peronismo no lo va a tomar, no va a ser una decisión que la van a tomar hoy, se van a tomar unos días, pero a esta hora yo te diría que Berni tiene una pata fuera del ministerio. ¿Cómo sigue la cuestión? Bueno, habrá que evaluar los tiempos. Hoy lo que también tuvimos fueron muchas críticas internas del peronismo y dentro del Frente de Todos a la figura de Sergio Berni. Lo vamos a ampliar en un rato. Dale, dale. Si les parece, escuchemos primero al propio ministro de Seguridad diciendo, la verdad que yo con los incidentes no soy responsable. Mirá. La verdad que no debería, no debería haber sucedido. No sé, todavía usted entenderá que en semejante desborde lo primero que hicimos fue poner bajo control la situación. En este momento estamos poniendo bajo control la situación, está normalizando todo. Después haremos una investigación para saber exactamente qué fue lo que pasó. A primera vista, el problema que suscitó fue lo que dije recién. Venden la entrada de mayo y después nadie se hace cargo. La gente quiere entrar y empiezan los problemas. Problemas que la policía no debería por qué hacerse cargo. Y esto no quiere decir que me saque la responsabilidad de encima, que son dos cosas distintas. Pero me parece un buen momento para discutirlo. No puede ser que los clubes vengan a la entrada de mayo porque se haga cargo del que sea. Así que estas son las cosas que tienen que terminar de una vez y para siempre en el fútbol. Bien, en minutos vas a escuchar al presidente de Gimnasia de Lima de la Plata y vamos a hablar con uno de los periodistas que más sabe de gimnasia, que es Nicolás Bosa, periodista de Radio La Red, que te va a contar, a ver, lo que es cierto y lo que es falso de lo que está planteando el ministro de Seguridad. Un ministro de Seguridad que, como bien te adelantó Pablo Winokur, hoy está en la mira de todos. Y la pregunta, la pregunta que todos nos hacemos es ¿puede llegar a renunciar Axel Kicillof, el gobernador? ¿Lo va a echar de su cargo por esto que pasó o lo va a sostener? En minutos también te vamos a mostrar el comunicado de la provincia de Buenos Aires. Es lo único que dijo el gobernador. Le preguntaron a Bernie, aquí en A24, si él iba a renunciar. Mirá lo que dijo. Voy a renunciar. Mi renuncia está todos los días en la exposición del gobernador, pero obviamente que soy el ministro de Seguridad, pero yo no sé de qué dicen el de operativos de seguridad, no estaba a cargo. Yo me pongo a cargo de los operativos de seguridad cuando son de alto riesgo y asumo una responsabilidad de manera directa, una responsabilidad civil y penal. Por eso me habrá visto en los momentos más difíciles, por ejemplo, porque tiene que tener todavía la imagen en la retina guérnica. Me pongo al frente y conduzco el operativo yo. Obviamente que soy el ministro de seguridad, pero hay responsables que tenían la función de llevar adelante. Esto es lo que evidentemente resolvieron que no ha sido bien resuelta. Bien, eso decía el ministro de seguridad bien temprano a la mañana. Siguió hablando por distintos medios. En un momento planteó, bueno, la ley lo que marca es que el responsable del operativo de lo que sucede es el club. Consultando otras fuentes de seguridad de estos espectáculos deportivos, es cierto, nos confirman si la responsabilidad pasa por el club. Eso es lo que dice la jurisprudencia, fallos judiciales. Es cierto que eso no exime ni a UTEDIC, que se encarga del tema de entradas, para el control, ni a la policía de los operativos, porque los testigos marcan que era una balacera descontrolada de distintos grupos de policías bonaerenses. Escuchá la respuesta de Pellegrino, presidente de Gimnasia de Grima de la Plata, que decía esto. Habla de 5.000, dejá de 5.000 personas fuera del estadio, tanto a la policía como a la policía. Lo que hace la gente fuera del estadio nosotros no sabemos. Habla del presidente, escuchamos. O sea, es mentira que Gimnasia sobrevendió entradas como quieren algunos instanos. No, tenemos la planilla, nosotros tenemos la cantidad de entradas que no vivíamos para poder vender, tenemos la que sobraron y tenemos la planilla vendida, aparte que está súper controlado ese tema, es un tema simple, 3.254. Sobre un total de 5.000, o sea... No, sobre un total de 4.300 entradas que mandaron. Bien, Mariano Cunio Libarón es el abogado de Gimnasia de Grima de la Plata, presentación judicial mediante, el club insiste, acá tenemos todas las pruebas de lo que hicimos nosotros, ahora apunten a la seguridad, a los efectivos de seguridad. Mariano, buenos días, Ramón Indarte, saludos, ¿cómo va? Yo te digo nada más que esto para que lo entienda cualquier persona, si la policía sin necesidad, sin proporcionalidad y sin motivo alguno a la gente, la policía no efectúa los controles, si la policía va más allá de su deber e ingresa en el terreno del delito golpeando, ¿de qué ley y organización pueden hablar? La organización corresponde, interviene, utiliza, y la policía son los encargados del ingreso y la seguridad, y eso es clarísimo. Yo creo que el señor Darni se defiende y trazoca los términos normativos, está en los videos todo lo sucedido, está a la vista y hay muchísimos testigos de las agresiones, de cómo lanzaron gas lacrimógeno que ingresó en el estadio y afectó hasta los jugadores, de cómo tuvo que irse la gente, no hubo entradas de más como bien dijo el señor Pelegrino, eso está todo documentado, tampoco hubo controles en los policiales en los canillos uno y dos, acá no hubo un problema de exceso de gente, acá hubo un problema de agresiones y los ítimos. Y Mariano, ¿qué información manejan a esta hora sobre el avance judicial? Digamos, ¿hasta dónde alcanza la presentación de gimnasia de Lima? ¿Qué es lo que estábamos solicitando? La presentación de gimnasia es la siguiente, hablamos con la fiscalía muy temprano, fiscalía que está muy activa, nosotros, el club, en su representación obviamente del presidente conforme al estatuto, el señor Pelegrino asume la representación del club y se presenta en el carácter de víctima, su propósito es defender la institución y defender a todos los asociados que han sido agredidos y son las víctimas directas de este atropello. Se ponen a disposición de la justicia, ofrecemos colaborar con la justicia y desde ya estamos juntando elementos de prueba para aportar para completar la investigación y el fiscal está muy activo trabajando a descajo y va a reconstruir absolutamente todo y se va a ver quiénes son los responsables materiales de las lesiones y quién más tiene en espectáculos deportivos de grito agravado y quién es el responsable político de esta responsabilidad por parte de las autoridades del gobierno, seguridad, policía, la autoridad está por la prime, etc. Bien, bien, Guino. Sí, Mariano, ¿cómo está Pablo? Guino, te saluda. Para ser claros, ¿podemos delimitar cuál es la responsabilidad claramente la responsabilidad del club y cuándo empieza la responsabilidad de la policía como la que tiene justamente el monopolio del uso de la fuerza física? Sí, son distintos aspectos. Primero, se juega un partido de junio. El estadio que hace de local tiene la obligatoriedad de rendir a la policía federal que es la que se encarga de la seguridad y se encarga del acceso y egreso a las puertas, etc. El club vende las entradas con detalle preciso de cuántas entradas se venden y a quién se vende y a quién se entrega. Acá el problema que hubo fue indudablemente de seguridad en cuanto a agresión y acá entramos en su segunda pregunta. ¿Cuál es el límite? Es indudable que el abuso policial de haber agredido camarógrafos, personas, chicos, lanzado este líquido, esta sustancia que produjo daño y se produjo pánico en forma donde se excede la necesidad y la proporción que es lo que generó el poco riesgoso que provocó esta protesta. Bien. Ahora, Mariano, ¿vos creés que Bernin tiene que renunciar? No, eso que lo decía Bernin del gobernador no es tarea de desinacias ni en lo personal mía. Él ya sabe cómo están las cosas. Lo que no tiene es que sacarse la responsabilidad y querer trasladarla con mentiras hacia otro. Esto está en el lente, están los videos. Vos no podés negar la realidad. No hay cosa más ilógica que negar la realidad. Se haga cargo cada uno de sus responsabilidades. Bueno, acá hubo un exceso absolutamente desmedido que está a la vista. Hay lesiones, chicos, riesgos. ¿Eso quién lo provocó? ¿Quién lo provocó por Dios? Eso lo provocó Gimnasia. De ninguna manera Gimnasia cumplió su rol, cumplió su deber. El tema es... Gimnasia y no romántico. Acá hubo una especie de gente que lamentablemente por cuestiones sociales tal vez no goza de la preparación necesaria para poder llevar a cabo esta tarea. Exacto. El tema es tener el material fílmico que sostenga lo que está planteando el club. Es lo más importante. Nosotros lo que hoy remarcamos es... Tenemos muchísimos efectivos, muchísimos que van a declarar. Yo recibo permanentemente testimonios de personas que nos escriben ofreciendo ir a declarar a la Fiscalía que lo vamos a aportar. Pero en la asignación se ve claramente el exceso de la autoridad y la represión sin ningún motivo válido y justificado. Bien. Bien. Mariano, gracias por el tiempo y las explicaciones. No, por favor. Un gusto. Saludos a ustedes. Por favor, un abrazo. A ver, vamos a ir con otro testigo. Brevemente, bueno, para dejar en claro que no lo pudimos contar. Hubo un comunicado de la Provincia de Buenos Aires diciendo lo que pasó en el operativo, sacamos al jefe del operativo policial, pero se sostiene al Ministro de Seguridad por lo menos por ahora. en el comunicado no dice nada sobre el Ministro de Seguridad. Dice, es inadmisible que anoche miles de platenses hayan tenido que vivir lo que vivieron y que se produjera el lamentable hecho de que César Regueiro perdiera la vida en el marco del encuentro. Lo que hace, sí, el comunicado es dejar claro la postura de la gobernación en torno a que no es ese el camino para solucionar un problema o un conflicto como el que se desató en el medio del partido o en el ingreso del partido de Gimnasia Boca. Por eso también dice, nos comprometimos a transformar la policía de la provincia, a mejorar sus condiciones laborales, su equipamiento, su formación para darle un mayor grado de profesionalidad. En ese camino estamos. Claro que falta mucho, pero no vamos a permitir que se incumplan normas básicas establecidas para el desempeño de las fuerzas de seguridad. Es decir, la gobernación se despega de lo que pasó. Dice, nosotros estamos en contra, esto no fue una decisión política de la gobernación. No queda claro, y acá me parece que es la gran pregunta, si hubo, sí, una decisión política que se tomó desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires o si fue un grupo de oficiales que se cortó solo. Exactamente. Me parece que eso es lo que va a hay que terminar de determinar para ver cómo va a seguir el futuro político de Sergio Berni que está a cargo de un ministerio que nadie se quiere hacer cargo. Bueno, ahora nos vamos a meter con eso. Te diría políticamente esto es lo más importante. La única persona que quiera hacerse cargo de este ministerio y que puede absorber la responsabilidad política cuando suceden hechos como este, como el de Guernica o como tantos otros por ahora Berni o por lo menos es Sergio Berni. Dejan claro el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Gisilof, que no hay, no tiene, no quiere encontrar, no aparece un reemplazante potable para lo que es manejar la policía bonaerense. Es que si los hechos se suceden y Berni está ahí. Si pones a otro, Axel Gisilof tiene un montón de asesores en seguridad. Ahora, si vos pones a otro, el responsable de esto que pasó es Axel Gisilof. Así el responsable es Berni. Bien, vamos a hablar con uno de los testigos, un hincha que estuvo ahí en el lugar y que lamentablemente tuvo que vivir toda esta noche trágica. Un muerto, un muerto más en el fútbol argentino. Agustín Sequi. Agustín, ¿cómo andás? Ramón Indart y Pablo Winocurt te saludamos. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, Buen suerte mejor. Gracias por atendernos. A ver, contanos, ¿vos a qué parte del estadio fuiste? ¿Qué viviste? ¿Qué viste? A la parte de... No me acuerdo cómo se llama la parte de esa, la de que estaba atrás el arquero de Boca en el primer tiempo. Sí, sí. No pude llegar ni a subir, estaban ahí abajo donde tiraron las bombas y fue espantoso. Vi muchas cosas que la verdad es muy triste para todos, los hinchas, y vi mucha gente desmayada. Yo me desmayé por suerte afuera, pero bueno, fue feo, fue feo, muy feo. ¿Vos te desmayaste cuando saliste del estadio? Yo me desmayé adentro del estadio. Ahí te estamos viendo en la imagen. Contanos, contanos que te estamos viendo en la imagen del video del momento que te están asistiendo. En un momento me desperté y estaba afuera, después me volví a caminar un poco porque estaba solo y llegué a un auto donde encontré a mis amigos y ahí fue donde se ve que me descompensé y no me acuerdo mucho ya de todo eso. Y Agustín, cuando vos ibas entrando al estadio, vos solés ir a la cancha de gimnasia o, digamos, sos de ir a la cancha. Sí, voy siempre, no me llevo un partido. Bueno, ¿viste algo distinto en las inmediaciones con los cachéos de seguridad? Lo cierto era que no te hacían el chequeo, o sea, no te hacían cachéos de seguridad, pasabas día libre, no llegué ni a apoyar el carnet, yo soy socio, no llegué ni a apoyar el carnet que ni miraban, no miraban, o sea, era pase libre, literalmente. Había mucha gente que la frenaban y miraban, o sea, si le parecía a ellos te dejaban pasar y si no, no, si tenías centrado o no, o si eras socio, no les importaba, se manejaron muy mal. Te hago una pregunta clave ahí. Y es la primera vez que veo tantos policías en un solo lugar. A ver, te hago una pregunta clave porque mucha gente que no va a la cancha quizás dice, bueno, pero en un partido tan importante se desborda y no se controla. Vos fuiste a Clásicos, vos fuiste contra River, contra Boca y demás y el control estaba siempre, por lo menos el de Ticket. O sea, yo te explico. Sí. Claro, mirá, nosotros, acá en La Plata es algo, por ejemplo, gimnasia estudiante, el Clásico, es una locura, eso es, creo que es peor que Boca gimnasia, mucho peor. Y ya pasamos un estudiante gimnasia de local y no fue así, no pasó eso. Es muy raro lo que pasó ayer y no lo viví nunca esto. No, no, así hayan vendido entradas de más y todo lo que se está diciendo, yo acá creo que es algo superior y que no lo sabe nadie pero no, no se vivió nunca esto. Y vos, cuando ibas entrando dijiste también que viste demasiada policía en un solo lugar. Sí, 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 la policía por lo general está desplegada y en este momento no estaban en el lugar donde siempre estaban, estaban muy juntos en un lugar que era raro, pareció muy raro, la verdad fue muy raro. ¿Y cuánto tiempo antes entraste? la cerraron yo entré 20 minutos antes del partido. Bien. 20 minutos, sí, junto a los bombos me acuerdo que entré. ¿Y ahí ya escuchabas, cuando estabas adentro ya empezaste a escuchar los tiros de afuera? No, nosotros, bueno, la verdad que fue una alegría, estaba haciendo una fiesta durante los primeros nueve minutos del partido, hubo juegos artificiales, hubo bombas de humo, pero bombas de humo los normales y en un momento te empezaba a arder la cara y se empezó a escuchar tiros y ahí nos dimos cuenta que se estaba armando quilombo y lo que nos pareció raro a nosotros es que empezaron a tirar bombas lagrimógenas de adentro de la cancha a los costados, o sea, atrás de los arcos y abajo de las tribunas. A ver, compara, por eso nos parece raro. Contame eso de nuevo. Tiraban, lo que hacen la quilombo adentro y abajo de las tribunas. Sí, sí, porque son tablones, no es como una cancha, como la cancha de boca, esto está todo abierto y hay videos en los cuales se ve que un policía que a ese policía no le dieron la orden, él lo actuó por su cuenta de tirar una bomba de humo, de lagrimógena, abajo de la tribuna y en el video se ve que no había gente, no había quilombo, él fue y tiró la bomba y se fue. Qué desastre. Adentro de la cancha no hay policía. Te veo que te seguís frotando los ojos, te estás frotando los ojos constantemente. No, estuve llorando, la verdad, estuve muy triste. estuve llorando y no, porque la verdad es muy triste. Qué desastre. Pero sí, me arde mucho. Agustín, ¿y con esto qué pasó? ¿Volvés a la cancha? La verdad que a mí gimnasia me encanta, yo lo amo, sí, volvería a ir, pero la verdad que miedo, yo sentí que me moría ahí adentro. Ahí adentro y después yo sentí que me moría, pero sí, yo creo que sí, a la cancha no voy a dejar de ir. Hay mucha gente que perdió mucho. Este fallecido creo que no podría ni pisar la cancha después de todo esto. Tal cual. Agustín, gracias por el tiempo, che. No, nada. Y un abrazo grande. Una pena lo que viviste. Bueno, este es un hincha, fijate que todos los domingos a la cancha, todos los fines de semana, de golpe dice, vi todo raro, a ver, que no te cachéen, el que va a la cancha y del otro lado nos está mirando, sabe que hay cacheo, los controles del ticket suceden. Digo, no hay errores porque sí, en estos temas sobre todo, porque los controles están y el hincha que sabe va con tiempo porque los controles cuando se quieren hacer se hacen. Ahora, hay distintos condimentos, hace 48 horas cambiaron al jefe de la departamental de La Plata, se vienen unas elecciones para el club, no estoy diciendo que sean los condicionantes, pero a ver, son preguntas recontra válidas a esta hora. Si hay o no hay una interna de la policía bonaerense en La Plata, qué es lo que está haciendo Sergio Berni, qué es lo que está haciendo Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hay alguien que quería que esto pase, bueno, esas son preguntas que a esta hora se hacen. Vamos a hablar con Nicolás Bosa, Nico es colega de Radio La Red, cubre gimnasia de Grima de La Plata, obviamente estuvo ayer haciendo la transmisión para la M910 y contó desde adentro, inclusive estaba su familia. Nico Ramón Indar te saluda, ¿cómo va? Hola Ramón, ¿cómo te va? Buen día, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bien, bien, ¿cómo estás vos, primero, y tu familia? Porque yo ayer te escuchaba en la transmisión y estaba tu hijo. Claro, 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 estamos todos bien, por suerte, recién escuchaba a ese hincha de gimnasia, a mí también, es la primera vez desde que soy periodista que me tocó vivir una situación que realmente nunca hubiese imaginado. yo quiero contar lo que percibí, lo que viví, y en el transcurso de la previa, yo cuento a las 9 y 10 de la noche que las puertas del estadio se habían cerrado y que yo estando en la zona mixta, en la zona de vestuario, veía como hinchas con su entrada en la mano y con su carnet, o sea, asociados del club, pedían por ingresar y ya empezaban las primeras balas de goma de la policía. Acá lo que hay que determinar y hace un ratito Aparicio, Eduardo Aparicio, el titular de la Previde, lo confirmó en Radio La Red, es quién toma la decisión de cerrar las puertas del estadio y él confirmó que fueron los efectivos policiales. Perdón. Acá hay un tema. De nuevo. La capacidad del estadio de gimnasia, sí. Aparicio confirma entonces a Previde, la policía decide cerrar las puertas y ahora sí, entonces, ¿cuál es la capacidad? Digamos, porque acá lo que Berni insiste es, ¿qué querés? Estaban revendiendo entradas, revendieron truchas y el club es el responsable de esto. Lo que dice Aparicio es que toman la decisión de cerrar las puertas del estadio porque a 40 minutos del inicio del partido entre gimnasia y Boca ellos entendían que el escenario estaba en un 90-95% y que todavía faltaba ingresar mucha cantidad de personas. El estadio del Bosque está habilitado para 29.000 espectadores. Bien. La dirigencia de gimnasia argumenta y el abogado del club Mariano Cunio Libarona sostiene que gimnasia hizo todo lo que correspondía que el club está en regla que el club fue autorizado a vender 4.500 entradas generales es ese margen que le da la liga profesional la asociación del fútbol argentino y obviamente los organismos de seguridad de vender ese remanente de entradas generales porque hay un raconto de los últimos partidos en donde dicen que los socios no llenan la capacidad de esta de 29.000 personas salen a la venta 4.500 y en los libros de AFA en los registros de AFA con la firma de los inspectores de los vedores confirman que gimnasia vendió 3.324 entradas es decir que en teoría sobre venta de localidades no hay me seguís 29.000 la capacidad salen a la venta 4.500 porque en teoría gimnasia en los últimos partidos había llevado 24 24.500 25 esas 4.500 hacen a la capacidad total y de esas 4.500 se vendieron 3.324 3.324 recién el hincha nos decía voy todos los fines de semana y por primera vez noto que no te pedían nada era como un morirete libre vos cuando cubrís eso cuando cubrís los partidos los controles están siempre pero yo no me quiero meter en una interna que vos seguramente manejás mucho mejor que yo en policía de la provincia y policía de capital vos vas a un partido de capital federal Boca, River tenés desde una persona que trabaja de prensa como nosotros hasta un hincha común 7, 8, 9 cacheos 10, 15 o 20 cuadras antes en provincia de Buenos Aires sin que se enoje nadie no hay ese tipo de cacheos no te para el policía no te pide el documento y chequean con la gente de tribuna segura eso es lo que me pasa a mí esa es mi experiencia como integrante de un medio de prensa yo noto una gran diferencia entre lo que es policía federal y lo que es la policía de la provincia y lo que también interpreto es que entre la Previde y la policía bonaerense las cosas no están bien porque hace un par de años atrás se jugaban los partidos de Copa Argentina con público de las dos hinchadas y hace un tiempo eso dejó de realizarse salvo en las últimas semanas que se volvió a implementar pero hay una guerra fría y una guerra declarada entre Previde y policía ahora con Pablo Winocur vamos a hacer todo el costado político Winocur tiene una pregunta para hacerte dale ¿qué haces Nico? vuelvo a esta idea vos decías en un momento deciden cerrar las puertas del estadio decís que el que decide esto es la policía ¿en qué momento empieza la responsabilidad del que apretó digamos el que apretó en el gatillo como para empezar a reprimir gatillo o lo que fuere digamos como se inició la violencia porque no termina de quedar claro esto de la responsabilidad del club y la responsabilidad de la policía vos que percibís viéndolo desde adentro vos hablás con los dirigentes de gimnasia o con cualquier dirigente del fútbol argentino y te argumentan lo siguiente yo me reúno en la previa con los organismos de seguridad que son los que me dicen qué cantidad de efectivos policiales se necesitan para un determinado partido a qué hora se abre el estadio de qué manera se van a vender las entradas porque la venta de entradas generales en este caso no es porque se levante el presidente de gimnasia y dice muchachos vamos a hacer plata y vendemos entradas tienen el ok de los organismos de seguridad entonces cuando vos pagás la cantidad de efectivos policiales abrís el estadio como te dicen vendés las entradas de la manera en que te sugieren los dirigentes dicen acá la responsabilidad es del operativo policial es del agente de seguridad yo como dirigente cumplo en pagar y en acatar las órdenes y los organismos de seguridad con Berni a la cabeza que yo entiendo tiene poca apetencia por los espectáculos deportivos te dicen la policía no está para garantizar la seguridad vos organizás una fiesta en tu casa y vos sos el responsable de lo que sucede en tu casa nosotros no estamos para eso hay que ver Nico si la Argentina está en condiciones la provincia de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires de mantener estos espectáculos deportivos así como estamos capaz que es hora de una vez por todas de entrenar el fútbol y bueno jugar a puertas cerradas a ver si eso no creo no creo que pase bueno porque hay interés pero la realidad es que lo que vemos es que no es seguro como volvés a la cancha bueno más allá del interés hay un hincha argentino que te va a decir yo quiero ir a la cancha pero pará es cierto también recordábamos hoy a la mañana 2018 el ministro de seguridad de la ciudad era Martín Ocampo y hubo piedrazos al micro de Boca y Ocampo fue expulsado eyectado hoy Berni está en el cargo Nico gracias por el tiempo entiendo que estás a full en la radio en todos los medios del Grupo América así que gracias por tomarte estos minutos dos cosas te quiero decir la primera gimnasia se fue al descenso en ese estadio y no pasó la masacre que sucedió ayer se jugó un clásico de noche y no sucedió lo que vimos ayer y hubo otros partidos donde había más público del que se observó en el partido frente a Boca y hay algunos que sostienen que es producto de que se haya jugado en el bosque y que hay que ir a un estadio mejor como el único el Diego Armando Maradona al estadio Ciudad de la Plata allí hace un par de años también murió un hincha de Lanús en un partido con estudiantes el problema es me parece más grave es mayor es la sociedad enferma que tenemos y esto lo digo yo la policía bonaerense en varias situaciones no está preparada para manejar lo que sucedió ayer bien Nico gracias por el tiempo y las explicaciones que bueno que por lo menos vos y tu familia están bien ayer fue una transmisión caótica pero muy profesional la de Radio La Red abrazo grande abrazo grande Ramón abrazo grande Pablo chau bueno a ver va quedando claro algunas preguntas que nos hacíamos y vos fijate hincha periodista que estuvieron ahí te dicen exactamente lo mismo de golpe la policía cierra las puertas antes hay y acá te lo vamos a mostrar en minutos hay una imagen una escalera porque también el club acá tiene responsabilidades de hincha subiendo por una escalera a la vista de absolutamente todos pero sin cacheo sin que te controlen la entrada con una suerte de molinete liberado con 48 horas antes que cambian la departamental en La Plata parece una suerte de bienvenida mirá lo que son las imágenes mirá lo que es la imagen esa porque también está ese costado y hay que decirlo más allá de que estamos hace 35 minutos hablándote de la policía bonaerense mirá la gente de UTEDIC cuando mira UTEDIC perdón recordemos para la gente que quizás no está familiarizada los de UTEDIC son los que mantienen el control de los accesos son los empleados de los clubes UTEDIC es el sindicato y todo el control de los accesos que no tiene que ver con la cuestión de seguridad está a cargo de UTEDIC las ubicaciones en los haciendos en las tribunas o donde haya UTEDIC es el que se encarga de todo el operativo adentro del estadio pero no de la seguridad pero mirá lo que es la escalera y la gente entrando a la cancha bueno vamos a ir a la cancha vamos a ir al estadio ahora vamos a seguir con el costado político pero Gabriel Prosper está en el estadio en la cancha de gimnasia de Grima La Plata donde ayer pasó todo lo que te mostramos aquí en A24 Gabi buenos días ¿cómo va? Ramón este fue el escenario de esta tragedia que estamos describiendo prácticamente que ocurrió ayer por la noche hoy parece todo calmo respecto de lo que ocurrió ayer pero en la memoria emotiva visual hasta corporal de cada uno de los hinchas de gimnasia que estuvieron aquí seguramente va a quedar para siempre pero fijate lo que tenemos ¿no? las huellas de esta batalla en realidad no fue una batalla fue un ataque por parte de la policía a los hinchas fijate lo que estamos levantando aquí que son justamente los perdigones de goma que se han disparado y están diseminados por toda esta calle para que nos demos una idea de lo que ha sido realmente esta batalla digo no esta represión tal vez sí porque los hinchas de gimnasia lo viven así atacaron a los hinchas en general cuando intentaban salir justamente de la cancha y estos portones que tenemos aquí estaban cerrados los hinchas trataron de escapar como podían ingresaron a la cancha como vimos nosotros en las imágenes y este es el campo de esta reitero entre comillas batalla fíjense los escombros aquí han pasado personal de la municipalidad de La Plata justamente para ordenar un poco lo que era realmente un campo entre comillas reitero de batalla la cancha de gimnasia de Esgrima La Plata este portón es el que da a la tribuna popular local estamos justamente debajo Ramón para que la gente se ubique de la tribuna popular local donde se concentra obviamente la mayor cantidad de público de gimnasia y uno de estos portones es lo que se mantenían de esta manera cerrados fíjense con candados así estaba la noche la gente desesperada por salir cuando comenzaron justamente a tirar los gases lacrimógenos y fíjense aquí le voy a pedir a Diego si se puede agachar un segundito con la cámara para que vean ustedes lo que es todavía las huellas de lo que fue este infierno en que se convirtió la cancha de gimnasia de Esgrima La Plata aquí en el bosque Gaby espectacular la imagen a ver es la crónica de lo que pudo haber sido una tragedia aún mayor esto no fue una puerta 12 de milagro metieron un candado la gente quedó del lado adentro y es más esta mañana en equipo de noticias cuando hablábamos con testigos con hinchas nos decían teníamos miedo de ir hacia la puerta por ese recuerdo popular que hay de lo que pasó en la trágica puerta 12 y el puertorio está igual así estaba ayer a la noche o cromañón o cromañón más cercano en el tiempo y de esa memoria emotiva que estamos viendo mirá vamos a seguir caminando Ramón mientras vamos mostrando también el contexto de lo que es el estadio de gimnasia por qué se dice que está en el bosque para aquellos que no venden de todo el país mirá le voy a pedir a Diego que haga este paneo esta imagen este es el bosque de la ciudad de la plata el famoso bosque de la plata a las horas en que se jugó el partido lo que ahora tenemos iluminado colorido primaveral es una boca aquí en la cancha de gimnasia de lobo literal ahí no se ve absolutamente nada imaginemos entonces la gente desesperada que podía salir o los que no llegaron a entrar a la cancha corriendo por todo este sector tratando de esquivar los fogonazos los perdigonazos que como vimos ya están diseminados por toda esta calle por esta boca de lobo en la que se convierte el paseo del bosque por la noche fijate que nosotros seguimos caminando y tenemos justamente a nuestra izquierda la tribuna popular local como te decía aquí estamos por debajo de esta tribuna esta es la ochava famosa por los gases lacrimógenos en esta ochava se concentra la mayor cantidad de gas lacrimógeno porque la policía ingresa por aquí por debajo de esta tribuna dentro ya del perímetro del estadio y aquí es donde se da digamos el incidente mayor donde disparan con mayor ferocidad contra los hinchas en esta ochava a ver si Diego se puede colocar aquí con la imagen por esta endija que nos permite este portón de entrada por esta ochava aquí se concentró la mayor parte del gas lacrimógeno que obviamente impactó en el cuerpo de cada uno de los hinchas que estaba aquí fijate Diego que por aquí podés ver mejor le estoy indicando a mi camarón aquí tenemos un hueco por el que pueden ver mejor se ve perfecto dale se ve perfecto sigan bueno fíjense ustedes ahí tenemos la cancha de gimnasia por dentro aquí debajo de estas columnas era un verdadero infierno imagínense ustedes la gente desesperada bajando los escalones para llegar hasta aquí e intentar salir y con qué se encontraban con estos portones justamente totalmente cerrados estos portones estaban cerrados seguimos caminando vos Ramón decime seguimos con la definición del perímetro del estadio de gimnasia la imagen que vos estás mostrando y esa parte dentro de la cancha se condice tal cual con lo que nos decía el hincha hace unos minutos cuando dijo y un cana de golpe tira gas lacrimógeno nos ve y tira gas lacrimógeno por abajo de la tribuna para la gente que estaba adentro imaginate a ver para que está el que nos está mirando imaginen la situación afuera balazos de goma portones con candado y encima te están tirando bases lacrimógenos por abajo de la tribuna por ende qué vas a hacer vos y vas a querer salir cuando querés salir está el portón con candado insisto todo con candado Gabriel si te parece en unos minutos volvemos para ver cuál es el panorama si hay algún funcionario que esté por ahí pero perfecta la crónica perfecto y volvemos y con palabras también de los hinchas porque muchos hinchas de gimnasia se vuelven a acercar al estadio sabiendo que nosotros estamos aquí y quién da su testimonio de lo que vivieron anoche perfecto Gaby gracias muy cerquita de allí del estadio de gimnasia de la plata está Diego de Nicolás en Tolosa porque estamos en la casa de lo que hoy es el día de luto la vida de luto para una familia platense que su padre su hermano su hijo su primo bueno esta persona que falleció ayer en las inmediaciones ahora te vamos a contar qué dijo Bernie y qué dice la familia Diego ¿cómo andás? ¿cómo estás Ramón? buenas tardes sí aquí en Tolosa la familia está transitando este momento todavía no solo de dolor sino también de sorpresa de desazón y también de búsqueda de explicaciones durante el transcurso de la mañana alguno de los familiares de este hombre fallecido habló con los medios responsabilizaron directamente el accionar policial de la muerte y sobre todo porque decía que no tenía antecedentes cardíacos y que todo se desencadenó a partir de los gases y de las corridas y de la situación de tensión que les tocó vivir el dato que hay ahora a la tarde es que la idea de la familia es comenzar el velatorio a partir de las 5 de la tarde en un lugar aquí muy cerquita en Tolosa en calle 1 y 503 claro habrá que ver si esto se puede concretar porque como sabemos desde el punto de vista judicial las investigaciones han ordenado la realización de una operación de autopsia esto muchas veces complica el inicio de los velatorios por la cuestión de traslado de cuerpo de realización de autopsia y demás pero bueno la idea de la familia es esa que hoy a partir de las 5 de la tarde aquí muy cerquita comience este velatorio y el otro punto importante es decir que ahora la familia está guardando un poco de silencio porque han llegado enviados de atención psicológica en el ministerio de justicia de la provincia de Buenos Aires han hablado con ellos les han pedido que de alguna manera traten de mantenerse un poco más a resguardo durante estas horas y claro están justamente en esa situación una situación de máximo dolor de tensión y también como decíamos al principio de búsqueda de explicaciones Diego perfecto cualquier novedad si te parece volvemos a tomar contacto bien y antes de cambiar de tema el último dato a tener en cuenta una noticia en desarrollo para ver qué es lo que puede pasar el costado político brevemente mensajes a modo comunicado lo que te contaba recién Pablo Winokur el mensaje de la provincia de Buenos Aires simplemente eso y después la pregunta muchas preguntas que nos hacemos a ver en primer lugar por qué 40 minutos de bala de goma y gases lacrimógenos fueron 40 minutos estaba la transmisión de Radio de la Red contando estaba de un lado Martín Areva al otro lado Nico Bosa diciendo no paran los tiros fueron 40 minutos literal y la situación ya estaba absolutamente desbordada dos días antes habían cambiado el jefe departamental de La Plata 48 horas antes había habido un cambio que es cierto me decían a mí desde La Plata se suele dar es atrás de un decreto no hay ni siquiera un acto pero se cambiaron las autoridades bueno 48 horas después pasó esto en el estadio de gimnasia de Lima La Plata y la última pregunta es quién abrió las puertas quién dejó entrar de esta manera por qué no hubo control como hay todos los fines de semana estas preguntas hoy no lamentablemente los 40 minutos quién abrió las puertas y sumamos por qué se cerraron y ahora vamos a ir a algunos mensajes sobre todo el de la cámpora que hace instantes tuiteó y me parece que es importante bueno sí eso es lo que te quería mencionar porque la cámpora estamos hablando de la fuerza política de Máximo Kirchner ahí está la imagen de Máximo Kirchner repudiamos la violencia y la represión ejercida anoche por la policía bonaerense en la ciudad de La Plata por la policía bonaerense acompañamos a la familia de los seres queridos del hincha fallecido y a todos los hinchas de gimnasia y esgrima de La Plata que resultaron heridos y heridas esto dice la cámpora que es la agrupación de Máximo Kirchner un Máximo Kirchner que está enfrentado a Sergio Berni un Sergio Berni que siempre fue sostenido políticamente por su madre Cristina Fernández de Kirchner bueno lo que estamos viendo es que empiezan las grietas en el oficialismo sobre esto porque hay más porque también el chino Navarro el chino Navarro que tiene despacho en la Casa Rosada también se alió a tuitear también se alió a tuitear y ahora lo vamos a repasar porque perdón que lo busco que se me fue dale no te preocupes mientras tanto los balazos y gases dice el chino Navarro no son nuestro idioma el gobernador Kicillof máxima autoridad provincial a quien yo voté debe dejar de mirar a otro lado y fijar un rumbo definitivo en materia de seguridad y prevención lo sucedido ayer en La Plata no puede repetirse perfecto Fernando el chino Navarro funcionario de jefatura de gabinete en Casa Rosada hombre de Alberto Fernández entonces vemos Berni cercado por la cámpora por el albertismo por otros sectores de izquierda de enfrente de todo un dato color más también tuiteó Martín Guzmán que es hincha de gimnasia de grima y ahí tenemos el de la senadora nacional ¿qué les pasa? repudio total por la salvaje represión de la policía ¿cuál? todas pero la que más me duele angustia y lacera es la represión de la policía bonaerense porque es la que tiene que cuidar las familias bonaerenses no lastimarlas con las armas que el Estado le da Juliana de Tulio responde a Cristina Kirchner son días donde más que la cámpora ¿no? las fuerzas de seguridad están en la lupa del gobierno nacional de algunos sectores otros que a ver lo que pasó en Mascardi fue una actuación de la policía de las fuerzas federales producto de las usurpaciones ahí ya había habido algunas críticas ahora te vamos a contar lo que pasó con la ministra del Ministerio de Mujer y de Género que renunció ayer y hoy lo que estamos contando es lo que pasó con la Valorense es cierto son hechos completamente distintos pero vos fíjate como la agenda está enmarcada en esto vamos a cambiar de tema si les parece y nos vamos a meter en lo que es lo que está pasando en Villa Mascardi ¿sí? porque ahí las fuerzas de seguridad actuaron desalojaron usurpaciones hay detenciones van a tener que declarar entre ellas siete mujeres detenidas una dura carta de renuncia de la ministra Gómez Alcorta que ahora te la vamos a leer pero está en comunicación con nosotros el intendente de Bariloche ¿sí? que claro ante esta situación lo que está reclamando la política local es bueno alguien tiene que actuar este problema excede a Bariloche y ya excedió obviamente a la provincia Gustavo Genuso está en comunicación con nosotros Gustavo buenas tardes gracias por atendernos ¿qué tal Ramón? muy buenas tardes gracias por llamarme bien gracias a vos en primer lugar a ver el estado de situación hoy a esta hora 2 menos 10 en Mascardi en Bariloche en las inmediaciones ¿cuál es? bueno yo puedo hablar por Bariloche no puedo hablar mucho por Mascardi aunque ahí se mantiene la guardia en este momento ha habido ayer algunas manifestaciones muy pocas numerosas por ahí sí acompañadas por por el kirchnerismo más duro digamos por la CTA por todos esos gremios que han acompañado a las manifestaciones que ha habido pidiendo la liberación de las mujeres pero bueno han sido igual han sido digamos pacíficas reclamaron reclamaron frente a la justicia federal y digamos esa es la situación en este momento en este momento incluso en la ruta los que van al Bolsón o los que vienen del Bolsón son acompañados por la fuerza de seguridad por si hubiera algún problema que no lo ha habido y en ese sentido la situación está tranquila pero bueno es una situación de mucho tiempo de dejar hacer de crecer que no ha ayudado y empiezan a aparecer en la superficie en el fondo de la ciudad quizás no se ve en la superficie todo un pasado un pasado de odio de resentimiento de racismo que creíamos que lo íbamos dejando atrás pero bueno vuelve a aparecer a partir de esta inacción que se dio en Mascardi durante tantos años que cuando también hubo alguna acción cuando el gobierno que lideraba Macri que estuvo Patricia Bull bueno le dieron muerte a un joven de Bailoche yo no entiendo como la ex ministra viene a la manifestación camina por la hacia Mascardi y no tiene sobre su conciencia un mal accionar de cuando ella era ministra la verdad que este tema entró en la grieta y se maneja en la grieta y eso lleva a tomar decisiones erróneas que lo que no estamos en la grieta lo que estamos en el día a día tratando de hacer una mejor comunidad sufrimos los errores de esa grieta ahora Gustavo en ese punto cuando decís el dejar hacer dejar crecer que atraviesa dos gestiones las últimas dos gestiones pasó esto se dejó hacer se dejó crecer y hoy el estado de situación más allá de lo particular que fue Mascardi más allá de lo que pasó en estos últimos días ¿qué tenés en el territorio? mirá nosotros trabajamos con el 99,9 o 99,99 de los pueblos originarios que están dentro de mi ejido municipal Bailoche es una ciudad intercultural con lo cual trabajamos tenemos muchos proyectos en conjunto los llevamos adelante la enseñanza del idioma el rescate de la cultura cursos a funcionarios sobre discursos de odio sobre el tema mapuche está la Universidad de Reonero que tiene una cátedra especial para eso en antropología la verdad que trabajamos seriamente porque no podemos dejar de lado las identidades propias de nuestra ciudad y una parte de la identidad de cada bailochense que está acá es de esos pueblos originarios quizás esto que pasa en Mascardi que pasó y que se dejó hacer no nos permite dar los debates de fondo que es el reconocimiento de una comunidad que durante muchos años estuvo escondida porque eso fue una política nacional del 1880 a te diría casi a 1970 1980 pero a medida que recupera su identidad reclaman derechos se le dan derechos a través de la constitución de leyes y bueno en el marco de la ley hay que cumplir esos derechos hay que caminar hacia la construcción de una comunidad donde los pueblos originarios son una parte importante sobre todo en el sur negarlo decir que no existen tratar a todos por igual no tiene sentido o sea hay un grupo que en este reconocimiento se fue se fue de mambo digamos se fue donde no tenía que estar que se convirtió en un grupo delincuente que quemó quemó casas que destruyó hoteles etcétera bueno para eso está la ley para eso está la ley y también no estoy muy de acuerdo con lo que dijo la ex ministra Federic que mencionó que en su que en su en su gestión había un diálogo la verdad que no era un como si que nosotros siempre si se toman alguna nota mía anterior van a ver que yo siempre decía no hagan un como si si hay diálogo hay diálogo y si hay diálogo tiene que haber resolución de ese diálogo y hablar por hablar no sirve de nada ahora Gustavo pero cuando vos levantás el teléfono tanto la gobernadora y supongo que también el ministro de seguridad diciendo miren la verdad no me importa la grieta venga a darnos una mano con este conflicto que es cierto por lo bajo vos tenés que ir haciendo mesas de diálogo reuniones burocracia entender lo que está pasando pero llega un punto de no retorno cuando vos levantás ese teléfono que te dicen la gobernadora y su ministra de seguridad siempre me lo atienden y siempre tratan de ayudarnos a resolver porque para decir verdad el problema de Mascarde es un problema no es para sacarse el saco pero jurisdiccionalmente es un problema nacional y la que está rodeando ese problema nacional es una jurisdicción provincial la cual la gobernadora siempre ha estado a la altura de las circunstancias y también la ministra de seguridad el gobierno nacional nunca nunca nos atiende ese teléfono siempre lo hacemos a través de la provincia y nosotros no hemos llegado a ese teléfono cuando estuvo la ministra de seguridad Frédéric yo lo intenté hablé con funcionarios de esta pero me encontré con un discurso que yo quiero decir que es medio culposo medio del centro del país y que no entienden lo que pasa en la Patagonia y también poco entendían lo que pasaba con los pueblos originarios tal cual me parece que el no estar acá complejiza porque cada uno conoce su territorio y quizás tendrían que tomar algunos actores del lugar como interlocutores para entender lo que pasa si es que tienen ganas de resolverlo esa sensación vos estando allá que escuchás o ves a los funcionarios acá en la capital federal y decís lo que estás diciendo me imagino una discusión de café de San Telmo que no tiene nada que ver con lo que hay ahí si totalmente pero además sin desmerecer a nadie porque yo no tengo la verdad ni creo tenerla ni estoy como por lo menos puedo tener una visión de muchísimos años de trabajar no solamente en mi ciudad sino con comunidades de pueblos originarios de conocerlos etcétera y además de haberse metido en la grieta el tema se metió en la interna del gobierno lo vemos hoy vos acabas de decir en la renuncia de una funcionaria entonces de una funcionaria entonces hay tironeos hacia el interior esto que ha pasado que no se se dejan gobernar entre ellos mismos en el oficialismo les pasa también en esto entonces cuando vos tomás medidas que no sabés si el resto de tu coalición te la van a aprobar o no siempre tomás las cosas a medias tal cual y la verdad que a mí yo la verdad que detesto y estoy totalmente en contra de la represión pero sí estoy a favor de actuar de la manera más profesional posible para evitar otros conflictos esto llega tarde llega mal llega en un momento donde dejaron pasar mucho tiempo y bueno por eso uno ahora tiene que atenerse a las consecuencias de las cuestiones que van pasando etcétera etcétera Gustavo muchísimas gracias por el tiempo y por las explicaciones fuiste muy gentil gracias a vos Ramón por favor un abrazo grande bueno te lo mencionábamos recién hay una carta de renuncia hay una ministra ex ministra que se llama Gómez Alcorta ministra de la de la asume el frente de todos ministra del ministerio de la mujer y de género y una Gómez Alcorta que ya venía con enfrentamientos con otros ministros por cómo se lleva adelante la agenda de género de la mujer y demás uno de los últimos casos por ejemplo había sido entre ellos con el jefe de Benete con Juan Manzur bueno Gómez Alcorta ayer a la mañana salió a criticar el operativo de seguridad salió a criticar los allanamientos y las detenciones de estas siete mujeres hizo una crítica muy fuerte horas después renunció y dio esta carta bueno ¿qué dice? si me empieza la carta me dirijo a usted al presidente de la nación con copia al jefe de gabinete Juan Manzur me dirijo a usted a fin de hacerle llegar mi renuncia indeclinable al cargo de ministra de las mujeres géneros y diversidad de la nación con el que me honrar el 10 de diciembre de 2019 después hace una serie de desarrollo de los hechos que sucedieron en Villa Mascardi y me parece que este es el párrafo que más se destaca estoy convencida de que el encarcelamiento la denegatoria de la excarcelación para todas ellas todas las mujeres encarceladas y aún más una mujer embarazada de 40 semanas la incomunicación y el traslado a más de 1500 kilómetros de su lugar de residencia constituyen violaciones evidentes de los derechos humanos tremendo violaciones evidentes de los derechos humanos independientemente de la responsabilidad directa de la magistrada que interviene sobre dicha situación o sea la justicia más allá de lo que pasa con la justicia la misma amerita una respuesta política contundente de parte del Ejecutivo Nacional y acá este es el párrafo que demuele toda la política de derechos humanos del gobierno porque dice en lo personal siento que con este hecho se ha transpuesto un límite por lo que debo dar un paso al costado para que otra persona tome a su cargo la importante responsabilidad de estar al frente del ministerio se cruzó un límite es lo que sintetiza esta carta de renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta que tuvo sí en contronazos como vos decías con distintos ministros con Juan Manzur tuvo con Aníbal Fernández con Aníbal Fernández los tuvo con con Sergio Berni que no es ministro nacional también tenés razón pero los tuvo con lo cual esto es el cierre de una etapa de una ministra y de un ministerio que el ministerio en sí estaba muy cuestionado y hay que ver cómo sigue ahora lo vamos a analizar más detenidamente pero cómo se fue desmembrando cómo se fue rompiendo ese hilo conductor de lo que era la idea del gobierno cuando arrancó este ministerio y lo que es hoy vamos porque tampoco seamos ingenuos es muy difícil entrar en la agenda con el concepto que está planteando este ministerio sobre todo cuando pasa lo que pasa en Mascardi con lo que fueron estas detenciones la crítica de Gómez Alcorta y lo que pasó renunció ya la reemplazante en minutos te lo vamos a contar quién es pero es una crisis más y la otra pregunta que me haría para pensarlo es cuántos ministros albertistas quedan en este gabinete porque de aquel ministerio de aquella foto de 22 ministros de las cuales Alberto se sentía orgulloso y había un par de kirchneristas bueno no quedó ninguno bueno se lo vamos a preguntar juntos a Facundo de los Jampkins ¿te parece? cómo no para analizar lo político Facundo ¿cómo andás? buenas tardes acá con Pablo Winokuri y con Claudio Slotnik que ni siquiera le dije buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo andás? perdóname ¿me arrancamos? viste cómo se arrancó con la agenda pero nos vamos a meter ahora con el Fondo Monetario y Economía ¿te parece? cómo no dale gracias Claudio Facundo bueno hola para los tres entonces ahí está ahora sí buenas tardes bueno ¿qué análisis hacemos? más allá del tema Mascardi Bariloche conflicto mapuche vamos a lo político esa consecuencia la renuncia de una ministra ¿y qué queda ahora? bueno a ver como vos señalabas es un gabinete que tiene hoy el gobierno que no tiene digamos nada que ver o que no tiene mucha relación con el proyecto inicial del presidente el gabinete inicial era un gabinete que estaba muy vinculado a un proyecto que me imagino un dibujo que Alberto Fernández debía tener en su cabeza que además seguramente no preveía las situaciones de crisis y emergencia por las que fue atravesando el gobierno primero la pandemia pero después especialmente la crisis producto de la derrota electoral la crisis hacia el interior de la coalición y finalmente aunque no haya sido el final pero sin duda la cuestión más aguda la crisis económica ¿no? en ese marco sin desmerecer la cuestión de género porque no la desmerezco bajo ningún concepto no es lo mismo que la renuncia de los otros no, clarísimo está claro está claro que me parece coherente lo de la ministra Gómez Alcorta ella tiene una trayectoria como defensoras en distintas causas de derechos humanos me imagino que en su en su concepción acerca de la política de las cosas ya se debe haber tenido que tragar varios sapos y debe haber llegado a un a un límite ¿no? el tema es como vos señalabas como vos señalabas Ramón el dibujo inicial del gobierno ya le queda poco y también una reflexión que tiene que ver específicamente con la política de género hasta donde un gobierno cuando está atacado por urgencias tan relevantes y que son tan importantes y urgentes para la vida de las personas tiene tiempo y espacio y margen político para ocuparse de una agenda de derechos que quizás para muchos debería venir a posterior igual a ver te hago una última pregunta Facundo contestame con el con el corazón a ver si vos fueras ministro bajo la presidencia de Alberto Fernández y se viene en 2023 que vaya uno a donde donde termina esto políticamente quien gana que sector si es que gana el peronismo o si gana la oposición hay una moneda medio lanzada al aire y vos ves a tu presidente que antes decía voy por la reelección y hoy obviamente ya eso si lo dice lo dice en alguna mesa chica con añoranza y no con realidad sos ministro hasta el último día de su presidencia terminas con él o te vas antes bueno yo no soy ministro pero en principio eso depende mucho de las lealtades personales de las relaciones personales que tengan los ministros con el presidente y también es muy importante Ramón en esto para la dinámica de un gobierno cuán respaldado se siente un ministro en sus funciones por el presidente ese es un tema muy importante no tengo duda que independientemente de la voluntad o no de Alberto Fernández al haber atravesado el gobierno tantas crisis de índole político con tantos tironeos entre diferentes miembros de la coalición sin duda seguramente muchos de los ministros se deben haber sentido muchos momentos sin el respaldo suficiente como para llevar adelante su tarea yo no quiero decir si alguien se tiene que quedar hasta el final o se tiene que quedar hasta el principio porque eso es un tema personal y de cada uno simplemente lo que digo es muy difícil en un sistema presidencial cuando todas las expectativas están puestas en la figura del presidente cuando la figura del presidente no ocupa el rol central o tiene que compartir ese rol central con otras figuras como el caso de Alberto Fernández para un gabinete el funcionamiento se hace mucho más complejo mucho más difícil Facundo gracias por el tiempo un abrazo grande claro bueno esas lealtades es lo que vos decías bueno y cuántas lealtades le quedan mirá yo te digo el gabinete mirá y ahora vamos a hablar de algo que se rumore Santiago Cafiero es albertista que nada que ver a ver dale Santiago Cafiero es albertista si Cafiero si Moroni es albertista si cuánto le queda Moroni por ahora está listo está tenemos dos dos Carla Bisotti la dejamos si ¿albertista? si quien la puso la mía bueno dale por favor Lamens Lamens es de Lamens Lamens es PJ porteño queda adentro dale y Tobelo queda adentro ya estamos uno, dos, tres, cuatro cinco cinco lealtades Zabaleta no no chau chau no es de Alberto era de Alberto pero lo pasamos al otro sector para que lo paso y después tengo tres del PJ que son lo pongo a Zabaleta para que lo noto Ferraresi Ministro de Vivienda y Filmus o sea a Alberto le quedan cinco bueno y pará con suerte y un dato porque ayer se quedaba Gómez al corte ya no está más ayer en las últimas horas ¿la van a reemplazar o no? ¿con quién la van a reemplazar? ayer en las últimas horas pasó algo también hay un chiste empezó a correrse un rumor esto de Alberto querría al jefe de gabinete a Juan Manzur al Senado y le ofrecerían a un hombre suyo que es Pablo Shetlin que vaya a desarrollo social pero que deje la jefatura de gabinete bueno todo eso fue una suerte de operación que empezó a circular ayer barrido de plano sobre todo por la fuente que empezamos a resultar de ¿a dónde va a ir Manzur? ¿vos me estás diciendo en serio que lo van que Manzur va a dejar la jefatura de gabinete y en segundo punto que los gobernadores van a dejar que Alberto Fernández saque a un hombre que tiene un interlocutor en la Casa Rosada para que vaya al Senado y deje un puesto clave de poder como es la jefatura de gabinete bueno eso no va a pasar además sumándole que Manzur quiere ser presidente entonces no creo que quieras dejar ese lugar si querés pelear por la interna del frente de todos Albertistas quedan pocos entonces no queda nos quedan según lo que anotamos cinco y bajando porque acordate que puesto que se deshabilita puesto que no se ocupa bueno ahora sí Claudio fondo monetario horas clave preparaste algo para que lo entendamos para bajarlo a tierra dale claro porque sabemos todos que el gobierno la Argentina necesita dólares que las reservas que durante el dólar soja vinieron creciendo en las últimas dos jornadas bueno empezaron a caer de vuelta porque el Banco Central sin la oferta de dólares del dólar soja bueno vuelve a vender vendió más de 50 millones de dólares ayer bueno esto que va a pasar hoy en este contexto que estamos contando es muy importante y lo que va a suceder es que el FMI va a aprobar finalmente el directorio las metas fiscales del segundo trimestre y va a desembolsar 3.900 millones de dólares que van a servir básicamente para pagarle al propio organismo para repagar los vencimientos que hay la pregunta es si en algún momento puede quedar algún excedente a medida que vaya aprobando el director del FMI puede haber algún excedente de 1.000 2.000 millones de dólares no se sabe que ver el ritmo del fondo monetario a ver si las reservas pueden quedar un poquitito más arriba de lo que son los vencimientos con el propio organismo también hay otra cuestión de si el FMI va a aprobar o acelerar la aprobación ya no del segundo trimestre sino las metas del tercer trimestre que Massa ya dijo que se aprobaron que se cumplieron acá hay un punto clave porque si bien del otro lado vos dirás bueno es desembolsar para volver a pagar ese desembolso que es lo que planteaba Massa cuando asumió si nosotros no tenemos este aval que trimestralmente el FMI viene y te revisa todas las cuentas de todo lo que firmaste si vos no tenés ese aval y no te desembolsan directamente quedás afuera para otros créditos caso 1 el Banco Interamericano de Desarrollo por ejemplo 2 Banco Mundial entonces que es lo que planteó Massa cuando llegó engrosemos reservas tengamos dólares cumplamos estas metas para ordenar esa macroeconomía que el mercado y que también la sociedad argentina y el mundo entienda bueno están cumpliendo con lo que acordaron quizás por primera vez en la historia en la Argentina y a partir de ese cumplimiento poder empezar a ordenar otras cuestiones de la economía la más urgente obviamente es la inflación más a bastar la semana que viene en Washington claro viaja lo había hecho hace un mes nada más viaja a los Estados Unidos justamente en el marco de la asamblea anual del fondo y el Banco Mundial pero con esto la expectativa de que el fondo monetario que audita todos los días los números de la economía argentina acelere la aprobación ya no del segundo trimestre sino también la del tercer trimestre mande los desembolsos y además porque están pendientes los desembolsos tanto del BID como del Banco Mundial que fueron aprobados pero todavía no los mandaron el BID viene de un problema interno digamos Claver Carone que fue desplazado y eso pudo demorar las cosas pero nosotros tenemos mucha sed de dólares no estamos como para que haya demasiada sed ya tenemos tenemos nuestros problemas como para que se demolen las cosas por problemas de afuera acompañamos a hablar con Héctor Torres ex director del Fondo Monetario Internacional que tiene la gentileza de atendernos Héctor gracias por esperarnos Ramón Indarti y Claudio Lodnik te saludamos hola gracias por invitarme por favor bueno en primer lugar nosotros intentábamos bajar a tierra para que la gente entienda son desembolsos que parecen una cuestión burocrática pero son clave para ese vínculo con el organismo para ver el mediano plazo ver el hacia adelante si bueno este año nosotros tenemos un pequeño financiamiento neto positivo del fondo el año que viene vamos a tener un financiamiento neto negativo es decir pagamos más de lo que recibimos pero efectivamente esto es necesario para poder mantenernos al día con la deuda que le tenemos al fondo si desde ya y como señalaste antes evidentemente el hecho de que nos mantengamos dentro del programa con el fondo nos facilita el desembolso de los créditos que dan los otros institutos por ejemplo el BID y el Banco Mundial claramente que están vinculados y cuánta a ver cómo lo pregunto para que se entienda cuánta elasticidad tiene el fondo monetario para entender algunos márgenes de ese acuerdo que se firmó y que quizás el ministro de economía le diga bueno miren esto tenemos que tocarlo ¿hay margen hoy con el fondo monetario para pensarlo eso hacia adelante o no? Yo creo que sí pero básicamente lo que estamos viendo es que estamos cumpliendo en la segunda revisión cumplimos excepto por 300 millones de dólares que es una cifra insignificante dentro del programa y que se debe a un atraso de los créditos del BID y en lo que hace a la tercera revisión yo creo que ya tenemos dos metas cumplidas una es el de las reservas gracias al tema de los soja dólares o dólares soja y el otro es el del financiamiento del Banco Central que cumplimos con esa meta también sobre cumplimos diríamos lo que nos queda es el déficit primario yo creo que también vamos a cumplir porque con el dólar soja aumentaron mucho los recursos vía retenciones con lo cual yo no veo problemas para la tercera revisión bien ahora Héctor acá hay una cuestión clave que como usted dice la Argentina va cumpliendo el acuerdo con el fondo pero al mismo tiempo bueno la Argentina sigue teniendo un déficit de dólares porque terminado el dólar soja otra vez el Banco Central vuelve a vender reservas en el día a día masa viaja a los Estados Unidos la semana que viene ¿usted ve alguna chance de que más allá de este superávit que usted dice hay un financiamiento neto positivo en la relación con el fondo de acá hasta fin de año más allá de eso ¿hay alguna chance de que masa vuelva de ese viaje con dólares nuevos digamos que le den por algún lado un préstamo adicional ¿para qué? ¿para aliviar el tema reservas y para evitar la expectativa de devaluación? Mire hasta este momento masa viene sacando conejos de la galera no es un programa integral como el que nos hace falta pero son medidas transitorias que son exitosas y nos dan un poco más de tiempo si el equipo de masa está pensando en un programa de estabilización de la economía o no la verdad que lo desconozco sé que hay rumores pero no me constan más mínimo hasta que no tengamos un programa integral todo van a ser digamos como yo dije conejos de la galera un parche aquí un parche allá ganando un poco más de tiempo yo no creo que el tema fundamental sea conseguir un préstamo lo fundamental es traer inversiones esa es la verdad por eso él estuvo justamente en Houston tuvo el presidente también tenemos una gran oportunidad porque el mundo en este momento necesita justamente lo que nosotros tenemos lo malo que estamos nosotros en el medio pero lo que necesita evidentemente es alimentos hay una crisis alimentaria y hay una crisis energética las dos cosas tenemos las dos cosas hacen falta bueno de tema alimentario nosotros tenemos una economía muy competitiva en lo que hace al agro en lo que hace la parte de explotación de las reservas de hidrocarburos fundamentalmente gasíferas y estoy hablando más que nada de vaca muerta evidentemente hace falta concluir con ese gasoducto y yo creo que inversiones para generar plantas de gas licuado yo creo que tiene que haber un interés ahora el tema es que despertemos confianza como para que haya inversores que traigan dinero para acá bien Héctor muchísimas gracias por el tiempo y las explicaciones al contrario gracias a ustedes gracias bien vamos a ir una breve tanda después del corte vamos a volver a la plata hay más repercusiones hay una muy dura carta de María Eugenia Vidal contra la gestión de Axel Kicillof y de Sergio Berni la política se mete de lleno en este tema y vamos a viajar a Mar del Plata con Adrián Mauchi para ver cómo está la feliz mirá lo que es esta imagen hermoso fin de semana largo hermoso fin de semana largo recontra XXL 27-2 la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires vamos a ver vamos a ver precios cuidados hace mucho calor por eso acá el aire está bien me gusta esta temperatura en equipo de noticias no me dejan prender el aire delía el pastor en la dictadura de ellos dos con el aire acondicionado pero acá lo logramos bueno pero antes de la tanda te voy a dar un brevísimo consejo 2 de la tarde 22 minutos 27-2 la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires y esa es la imagen de Mar del Plata fin de semana recontra largo y la gente aprovechando disfrutando de una de las playas más lindas que tenemos en nuestro país y Adrián Mauchi que nos va a contar qué temperatura hay allí Adrián ¿cómo andás? buenas tardes buenas tardes Ramón acá estamos mirá lo que es Mar del Plata parece ya que estamos en verano este 7 de octubre que te digo que mucha gente llegó a Mar del Plata sigue llegando más de 80% de reservas 20 grados hay un poquito de viento hay alerta por fuertes vientos y tormentas para mañana pero se deja disfrutar la feliz algunos se animan a meterse al mar otros hacen un poco de deporte acuático pero la mayoría se vino con el mate con el perro y por supuesto reposera ojotas y a disfrutar de este fin de semana largo que es el real termómetro de cómo va a ser la temporada Ramón históricamente el fin de semana largo del 12 de octubre nos marcaba cómo iba a ser el verano ya este superó ampliamente al verano del 2019 por la cantidad de reservas imaginate que más de 80% es una ciudad que está rebalsada porque nunca llega al 100 la feliz porque es muy difícil ya con 80% es imposible de buscar para estacionar lo mismo ya pasa acá en el sector costero Ramón si ahí está viendo la imagen ahora cuando decís el 80% para tener una idea cuánta gente vive en Mar del Plata y cuánta gente entra a Mar del Plata en estos fines de semana y aproximadamente en Mar del Plata estamos cerca de los 700.000 marplatenses un poco más y por fin de semana largo de este estilo son más de 150.000 personas que vienen a Mar del Plata más o menos quizás 200.000 en un muy buen fin de semana recordemos que venimos de meses récord de turistas mayo, junio agosto fueron récord las vacaciones invierno también fueron muy superiores a la de los últimos 10 años pero aproximadamente en un fin de semana como este es un millón de personas y un poquito menos obviamente tenemos que contar que venimos de los bonaerenses que explotaron la ciudad con más de 35.000 personas entonces se ve desde ya hace más de una semana movimiento movimiento y movimiento y el marplatense que no trabajan en el sector digamos que no hace plata en esos fines de semana el marplatense aprovecha y se va a otro lado o que digo también debe ser como bueno la ciudad va a reventar y me voy algunos marplatenses se van cerquita quizás se van a pasar alguna cabaña en Sierra de los Padres o quizás lo que es la zona de Mar Chiquita Mar de Cobo se van por ahí o quizás sí algunos se van de vacaciones aprovechan pero por lo general escapan quizás del turismo así fuerte como tenemos hoy que está hay muchísima gente en Mar del Plata y se va pero se va cerquita o se va para Miramar Bosque Energético hace esa actividad y la mayoría está acá ¿fuiste? ¿al el Bosque Energético? un poco más la zona norte ¿al de Miramar? ¿fuiste? no nunca ¿sabés que nunca fui? siempre me cuentan la historia que ponés un palito otro río y gira yo fui en el verano y no sentí nada no hubo energía no hubo un viento me cobraron un montón de guita para entrar esa fue toda mi energía me sacaron la energía más que me dieron energía pero bueno no importa son otras son otras alternativas Adrián y tema precios hay que vivirlas ¿no? hay que vivirlas precios bueno precios Mar del Plata bueno estas últimas semanas se dieron a conocer los valores para el verano para lo que es departamentos que tenemos que hablar de cerca de más del 70% en realidad 70% de aumento a comparación del año pasado hoy estamos hablando que un fin de semana un departamento para 4 personas más o menos más o menos 20.000 pesos estos 3 noches ¿no? más o menos 20.000 pesos para 3, 4 personas tenemos que hablar a raíz de 5.000 6.000 pesos por día dependiendo de la zona hoy obviamente de 10.000 y más quizás en la zona más céntrica la zona más tipo playa grande que siempre es un poco más elevado pero más o menos tenemos que hablar de esos valores 6, 7, 10.000 pesos por día para venir a disfrutar de Mar del Plata la hotelería cerca de 6.000 7.000 pesos por persona depende también porque hay muchos hoteles sindicales muchos hoteles con promociones muchos hoteles que ya están tenían lleno este fin de semana de hace dos meses imagínate Ramón cómo se viene trabajando y después bueno la gastronomía que va ajustando hubo muchos aumentos en lo que es materia prima en las últimas semanas que lamentablemente se ven volcados hoy al turista que llega a la ciudad pero yo te puedo asegurar que el gastronómico aguanta hasta último momento Ramón para aumentar para sí, sí pero porque a veces pensando digo irse vacacionar afuera del país es imposible primero porque o no puede financiar absolutamente nada nadie puede financiar un pasaje o sea que el que saca un pasaje es clase alta entonces la clase media y media alta chau se quedó afuera segundo el dólar está a 300 mangos o sea que cualquier trabajador que aspire a vivir a Brasil ya es difícil entonces vacaciones a fronteras cerradas y lamentablemente nos estamos acostumbrando entiendo que también el comerciante es decir bueno aprovechemos que no pueden salir y precios que pongo precios que se paga o no es tan así sí, bueno pero también hay una realidad con lo que está diciendo Ramón que Mar del Plata ya es tendencia este último año con una apertura casi total del turismo este creo que es el primer fin de semana que decimos 100% post pandemia recordemos que siempre lo primero que se agota o lo primero que llenan sus plazas son los hoteles de 4 y 5 estrellas y los hoteles de estrellas superiores en Mar del Plata que hoy están trabajando al 100% y eso tiene mucho que ver con lo que estás diciendo vos Ramón claro Adrián gracias seguí disfrutando la playa ¿te metiste al agua? no no ¿tocaste el mar? nada no un poquito el pie y me animé a la bambula hoy que ya la mañana equipo de noticias me estuvo haciendo un poco ahí la nueva tendencia a la bambula que se viene ahora este verano los colores pasteles te lo digo a vos también Ramón para que lo sepas y aprovechando que hay muchas actividades para todos los gustos en Mar del Plata gratuitos hay un festival está la noche de los museos la noche del turismo hay teatro también comercial así que se va a ver muy pero muchísimo movimiento en La Feliz y está muy bueno para tener una antesala de lo que va a ser el verano 2023 gracias Adrián cualquier momento volvemos abrazo grande abrazo Ramón bueno nos metemos con tema precios pero ya no de la costa sino los famosos precios cuidados que evidentemente ahora quieren relanzar Claudio claro ayer a última hora justo antes del feriado el gobierno y las empresas las principales empresas del país llegaron a un acuerdo por el tema del programa precios cuidados se relanza va a tener un nuevo plazo hasta principios de 2023 con algunas diferencias la primera que cuenta para la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires con 452 productos contra prácticamente mil de la versión que existía hasta ahora o sea es menos de la mitad de lo que había hasta ahora la diferencia también es que hay buena parte de primeras marcas el gobierno en algún momento pensaba que ayudaba más si era más grande la canasta aunque allí no se incluyeran productos de primera marca bueno ahora sí están incluidos la verdad es que en el contexto que estamos teniendo de inflación de alimentos que en septiembre cerró 8% 8% alimentos el mes pasado y que nosotros contamos acá que octubre arrancó muy complicado con incrementos digo la existencia de precios cuidados que en una situación en un escenario de inflación del 2% 3% mensual podía ayudar en este contexto la verdad es que no o sea es una canasta más pequeña que en algunos productos en los productos que se mantuvieron del programa tienen aumentos de entre 4 a 5% o sea por debajo de la inflación pero sigue siendo un número tremendo no sí sí claro y acá hay un gran desafío que es el siguiente que es el abastecimiento porque obviamente esto yo estuve viendo algunos productos por ejemplo en el caso aceites la diferencia entre los aceites que están en precios cuidados respecto de la realidad fuera de precios cuidados es que el precio del aceite está entre 3 y 4 veces más barato en precios cuidados total o sea qué va a pasar cuando pongan en la góndola el aceite de precios cuidados a precios que como insisto es la tercera parte o la cuarta parte de los demás aceites y bueno van a volar van a desaparecer rápidamente de las góndolas digo que a veces cuesta entender qué plan antiinflacionario concreto real digo macro tienen no 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 hay no no hay pero claro pero nos estamos acostumbrando primero bueno nos acostumbramos al 3 después al 5 7 8 entienden que va a llegar a un punto donde va a ser insostenible no sé si a veces lo terminan de entender si si acá la cuestión es que el ministro apostó a que haya dólares en el banco central para estabilizar el mercado cambiario ahora consiguió dólares pero la verdad lo que está pasando es que en los últimos meses hubo al contrario una aceleración de la inflación exactamente en medio de la crisis política que tuvo el gobierno en medio de que en mayo se fue Feletti y hasta la llegada de Tombolini no se sabía muy bien quién era el secretario de comercio o sea todo el vínculo del gobierno con las empresas se perdió y bueno durante todos esos meses las empresas cuando le dejan hacer y en un contexto de dinámica de inflación remarcan el precio va a estar entonces acá tenés precios cuidados más pequeños que no sirve pero para hacerle frente a la inflación no sirve para nada y incluso con diferencia de precios entre precios cuidados y los demás tan grande que va a ser un problema el tema del abastecimiento bien dos de la tarde 32 minutos 28 dólares sensación térmica un día recontra soleado para disfrutar el fin de semana largo esa es la imagen que tenemos de la capital federal llena de cemento no hay un solo árbol en la ciudad de Buenos Aires pero bueno así se vive tiene que empezar a correr el viento porque va a ser un verano tremendo después del corte vamos a viajar a Brasil y a los Estados Unidos elecciones segunda vuelta que se vienen en Brasil y todo lo que está pasando en Estados Unidos Biden el conflicto Rusia-Ucrania y también elecciones que se vienen en noviembre hay elecciones parlamentarias allí en en Estados Unidos y vamos a estar con Adrián Sack antes del corte bueno muy bien estamos de regreso aquí en MMD hasta las 3 de la tarde la continuidad informativa de A24 con 28.2 la sensación térmica más calor más calor más calor pero acá está hermoso el aire acondicionado insisto la dictadura de Pastor y Catarina Elía este estudio está feliz así que saludos para Faco y para Cata que me dejen prender el aire acondicionado bueno se viene una segunda vuelta en Brasil que va a ser clave una segunda vuelta donde es cierto en las encuestas una vez más Lula está por encima de Jair Bolsonaro pero es con una agenda abierta y clave también para la Argentina porque todo lo que sucede en Brasil repercute en nuestro país principal socio comercial así que imagínense si no estamos mirando de cerca lo que puede pasar Lula de un lado Bolsonaro del otro y Eduardo Sinkovsky analista político que tiene la gentileza de atendernos Eduardo ¿qué tal? Ramón Inder te saluda ¿cómo va? Ramón buenas tardes a todos y a todos los televidentes muchísimas gracias por atendernos bueno después de la primera vuelta y del primer efecto político de ese resultado hoy ¿cómo estamos en Brasil? ¿qué están haciendo los candidatos para convencer a sus votantes? ¿cómo está el vínculo con los terceros y cuartos alianzas electorales? Ramón la semana comenzó después del cimbronazo de las elecciones y de la externecencia que genera lógicamente el acto eleccionario empezó de manera media bizarra con acusaciones de pasonería para Bolsonaro y satanismo y tuvo los dos primeros los tres primeros de la semana apoyos políticos cruzados el presidente Bolsonaro de los gobernadores electos afín a su a su ideología y de los senadores la mitad del senado está próxima de Bolsonaro y sobre todo Lula que obtuvo el apoyo bastante importante del tercero el cuarto colocado de Simone Tevez que fue la tercera y de Ciro Gómez que fue el cuarto Simone Tevez con un apoyo muy fuerte y un compromiso de participar activamente de la campaña Ciro Gómez un apoyo mucho más neutro ni siquiera lo menciona Lula casi avergonzado de apoyarlo y el miércoles tuvimos el apoyo del expresidente Fernando Enrique Cardoso que postó en redes sociales dos fotos históricas de él por Lula diciendo una larga lucha histórica por la democracia yo en este gobierno en esta elección estoy a favor de Lula sin embargo ayer vino probablemente la principal novedad con el apoyo en masa del equipo económico que creó el plan real en la época de los tucanos en la época de Fernando Enrique Cardoso y Tamar Franco que los cuatro principales economistas manifiestan apoyo a Lula y lo que es interesante Ramón es el argumento que dan ellos dicen vemos una eventual escalada autoritaria de Bolsonaro ganando una segunda vuelta un segundo mandato y eso puede ser perjudicial para la economía ¿correcto? entonces lo apoyan a Lula y son candidatos que son economistas que siempre tuvieron muchas críticas que siempre tuvieron las antípodas casi de los programas del PT y en ese punto Lula le agradece a la economista y se genera hoy un dilema en la campaña de Lula que es cuántas señales más tiene que girar hacia el centro y quedarla al mercado se especula que Lula va a anunciar un compromiso en cuanto a algún compromiso fiscal y sobre todo la sustitución de lo que se conoce en Brasil como el techo de gastos y lo que él propone es una medida anticíclica lo que dice es en momentos en donde el mundo sufre y tenemos una situación muy apretada nosotros tenemos que poder gastar más y en momentos donde la situación está mejor podemos sí y Eduardo dentro de todo este contexto porque vos lo que estás marcando es un aluvión de bueno entre estos dos caminos queda claro cuál elegimos del lado Bolsonaro o qué mira Bolsonaro anunció tres medidas muy de corte muy populista o popular en los últimos días el primero es anticipar el IFE de octubre hasta que se cobra el IFE el primer día del mes y el último que se cobraría el primer de noviembre se va a cobrar el 25 de octubre cinco días antes de las elecciones ese fue el primero el segundo anuncia un aguinaldo para el año que viene para mujeres en el IFE que era una promesa antigua y dice que lo va a hacer lo que pasa es que eso no está en el presupuesto y la otra que salió hoy salió ayer es que la Caja Económica Federal que es uno de los dos grandes bancos públicos saca un programa de condenación de deudas de hasta el 90% de la deuda ahora Eduardo hagamos un punto acá porque es espectacular para que la gente entienda en una recta final de una segunda vuelta vale todo el que está en el poder toma esta decisión no importa si sea derecha o izquierda vos tenés que apuntar a poner plata ¿de cuánto es este bono que va a adelantar cinco días antes de la elección? él le paga a 20 millones de personas 115 dólares a 20 millones de personas le va a pagar 115 dólares ¿cuántos regales son? son hoy en día son 120 millones 500 millones de reales así cinco días antes de la elección sí lo que pasa pero yo te diría las encuestas yo sé que las encuestas salieron vapuleadas y algo bastante crítico a pesar que la realidad es que la acertaron la acertaron muy cerca a Lula y sobreestimaron el voto exacto de Bolsonaro las encuestas salieron tres entre el miércoles y hoy salieron tres encuestas y las tres fluctúan entre 55 Lula 45 Bolsonaro y la de mínima da 52 48 o sea están dando un escenario de una paridad muy 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 grande las casas de apuestas como un dato de color te diría el 70% de las apuestas la dan a Lula y el 30% a Bolsonaro hoy comienza la propaganda electoral o sea que la propaganda electoral en Brasil está arreglada por el Tribunal Superior Electoral y hoy empieza y Lula lleva hoy en el programa electoral a Simone Tevez que probablemente es el principal triunfo porque es una moderada es una persona en la MDB del centro que fue muy crítica de él pero que sin embargo se juega mucho la campaña y hay una fuerte expectativa que Simone Tevez lo ayude a Lula a conquistar votos del centro bien correcto y bueno y ayer Bolsonaro tuvo un desliz uno de los tantos que nos tiene acostumbrados cuando menciona una nota que dice que el 9 de los 10 estados con mayor nivel de alfabetismo ganó Lula y trata de se refiere al nordeste el 9 de los 10 estados del nordeste con mayor nivel de alfabetismo gana Lula y genera un fuerte desagrado y un fuerte rechazo porque justamente Bolsonaro lo que tiene que hacer es generar mayor apelo en el nordeste que es donde se siguió a mayor distancia de votos correcto eso fue prácticamente un centro al área para Lula y Lula lo cabecea ayer dice Lula cualquier persona que tenga una gota de sangre nordestina no puede votar a Bolsonaro correcto eso fue dicho ayer entonces al fin del día la elección viene muy reñida y bueno nada a esperar a esperar los próximos días Eduardo justamente con las encuestas estas que vos comentabas digamos que le dan el triunfo a Lula la reacción de los mercados el dólar la bolsa cuál fue digamos de acompañamiento es buena eso que quiere decir que está estable el mercado cambiario o se revaluó el real mira el lunes se revaluó el real y esta semana osciló hoy estaba hoy el último momento que vi hace media hora estaba 5.21 el dólar el cambio está estable hoy te diría que todo lo que sería el establishment o el mercado asumió el posible gobierno de Lula sin ningún tipo de problema ayer para darte un dato el presidente de Natura que es una principal empresa del país dice que hay que votar a Lula entonces te diría que hoy hay como una división en el mercado aún los que creen que sería mejor continuar con políticas extremo liberal y tal del ministro de Economía y muchos que ya asumen que Lula es una realidad y que tampoco va a tener mucho margen de maniobra el mercado en eso Claudio es bastante vivo es bastante áspero lo que sabe es que es que Lula va a tener que negociar con un Congreso que le es contrario con un Senado que le es muy contrario y que él mismo va a tener que girar hacia el centro y Lula ya demostró que es un pragmático entonces en ese punto no hay ningún descalabro no hay un escenario de crisis de desconfianza Eduardo muchísimas gracias por el tiempo y las explicaciones fuiste muy claro muchas gracias Ramón muchas gracias un abrazo grande bueno veremos qué es lo que pasa en Brasil ahora vamos a viajar a los Estados Unidos de Brasil a Estados Unidos paso previo escala aquí en la República Argentina y más concretamente provincia de Buenos Aires porque hay novedades bueno sí noticia de último momento se definió cuándo se va a reponer el partido gimnasia boca se va a jugar el miércoles 19 de octubre sí y atención a puertas cerradas en estadio a designar es decir todos aquellos que ayer habían ido a gimnasia a ver a la plata a ver al lobo no van a poder verlo desde un estadio esto va a ser a puertas cerradas y polémica ¿no? o sea a puertas cerradas la policía generó estos incidentes y ahora los que se perjudican son los hinchas pero iba a pasar más allá de bueno se abre el interrogante de cómo debería seguir el fútbol argentino después de esto pero en principio la polémica está me encanta porque a la mañana me acuerdo que en equipo de noticias la pregunta era ¿qué pasará con el fútbol? y todos los que somos futboleros a ver el del otro lado todo el país es futbolero el 90% es hincha yo soy futbolero pero creo que hay encerrar todo no, está bien uno es ¿qué debería pasar? pero el otro es ¿qué va a pasar? y la respuesta de Darío de Amore bien tempranito a las 10.02 fue no va a pasar nada el partido se va a rearmar se va a jugar la fecha va a seguir hoy no va a haber fútbol es cierto mañana la pelota vuelve a girar porque hay todo un mercado que tiene que seguir hay una consecuencia política de todo lo que te contamos hoy y me parece que esta es la última y la más fuerte por parte de la oposición y es de María Eugenia Vidal bueno sí, María Eugenia Vidal que salió con los tapones de punta a criticar a Sergio Berni y también a Axel Kicillof esta gestión ya lleva cuatro muertos por la violencia en el fútbol esto plantea María Eugenia Vidal contra repito contra Axel Kicillof y contra Sergio Berni no es la policía es la gestión de Kicillof y Berni las políticas de seguridad requieren planificación y control no improvisación me duele ver como el delito y la violencia se dueñan de la provincia después de tanto trabajo que hicimos para recuperar la ley y el orden cuando llegamos a la provincia hacía cinco años que no se jugaban partidos con público visitante por una pésima gestión en materia de seguridad de Scioli había una provincia cómplice que miraba para otro lado sigue contando todo lo que hizo en la provincia y dice esta gestión ya lleva cuatro muertos por la violencia en el fútbol después de haber gobernado la provincia y haber bajado un 36% de los homicidios y 50% de los secuestros extorsivos puedo decirles que no es la policía es la gestión de Kicillof y Berni que cada día nos duele más esto dice María Eugenia Vidal ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires subiéndose a unas críticas que están saliendo desde todos juntos por el cambio recordamos hoy tempranito a la mañana igual no es la policía son las dos cosas tampoco seamos ingenios la bonaerense no nació ayer de un repollo la historia de la bonaerense tiene más tragedia que éxitos toda la historia de la bonaerense es horrible los funcionarios pasan la bonaerense queda si un problema que claramente no tiene solución la gestión de María Eugenia Vidal no fue no se convirtió en Disney la provincia de Buenos Aires y de hecho hay que recordar que Vidal perdió las elecciones vamos parezco Victoria Tolosa no no pero es tal cual y después que es lógico que pase el aprovechamiento político automático va a pasar toda la vida no vamos a ser moralistas acá es decir cómo van a levantar el dedo va a pasar es poder se está jugando y la política es así si tu contrincante comete un error entrás a fondo y es lo que está haciendo María Eugenia Vidal y bueno son las reglas de la política ahora decir no es la policía es recordemos que a nivel institucional esta mañana se presentó un proyecto en la legislatura lo elaboró el diputado Alex Campbell con diputados de Juntos por el Cambio para interpelar a el ministro Sergio Berni esto es desde el punto de vista institucional y que tengan que dar respuestas en la legislatura sobre el accionar de las fuerzas policiales bueno habrá que ver si se apruebe ¿sacará Kicillof a Berni? la información ayer a la noche es que Sergio Berni tenía un pie afuera había que ver los tiempos había que ver los reemplazos una opinión personal es difícil reemplazar es una figura difícil de reemplazar porque al peronismo no le sobran referentes en materia de seguridad que puedan tener la espalda suficiente para bancarse una crisis tal cual y como nadie quiere bancarse la crisis en este caso Kicillof por lo tanto mejor que siga Berni bien vamos a los Estados Unidos cambiamos de tema que allí está nuestro corresponsal estrella Adrián Sack en los Estados Unidos para hablar entre otras cosas sí claro Adrián cómo no entre otras cosas el desempleo vi tu gesto comiendo bueno está bien si vos lo decís pero sí claramente sí así que Adrián cómo andás acá estoy la estrella de remolacha hoy no sé estoy arriesgando un poco con el color pero es fin de semana y además traemos buenas noticias por lo menos de acá que hoy el nuevo índice de desempleo como bien adelantabas llega a un 3.5% esto es llega a un nivel prepandémico porque se crearon 253.000 puestos de trabajo nuevos en el último mes sobre todo bueno más que la cantidad lo que importa es ver dónde se crearon y esto fue que en su mayoría fueron creados en el sector de entretenimiento y en uno muy castigado durante la pandemia que es el sector de la salud donde bueno vuelven a contratar masivamente enfermeros sobre todo y personal auxiliar que había dejado sus puestos de trabajo por lo peligroso que era trabajar en el sector en plena pandemia pero bueno están volviendo masivamente es el tercer mes consecutivo en el que el sector de la salud es extremadamente alto el regreso el aumento a la fuerza laboral Adrián entonces bueno es una buena sí no no es una muy buena noticia pero me acuerdo que la última vez que hablamos ya anticipábamos un clima de recta final previo a la elección del 8 de noviembre es la parlamentaria exacto 8 de noviembre y la decisión de Biden de decir se acabaron las causas todas esas investigaciones por tenencia de marihuana es algo que los demócratas le iban planteando o esto tiene que ver con ese clima de electoral de empecemos a tomar medidas para levantar algunos puntitos bueno hay de las dos cosas por supuesto es una demanda principalmente demócrata los demócratas siempre están más cerca de la garantía de los derechos civiles es digamos el partido más progresista y siempre entre sus filas entre sus votantes van a estar aquellos que pidan mayores libertades en este caso la libertad de posesión de marihuana que acá es de hasta 175 gramos por persona es considerado posesión a partir de ahí sería algo equivalente al marco menudeo ¿cuánto es legal para la posesión 175 gramos? sí eso es es la cantidad que a nivel federal es la que se considera posesión ahora no sé si es por una detención por todas las detenciones no está del todo claro eso pero la verdad es que hoy por hoy no hay gente que esté presa por posesión de marihuana si hay gente hay más de 6 sí decime es un montón 175 o sea y todo para traslado todo o sea es prácticamente está recontralegalizado bueno en realidad sí por eso te decía no hay gente que esté presa hay gente que sí en algunos de los 35 estados donde es perdón 33 estados donde está severamente penalizado todavía la posesión de marihuana digamos han recibido condenas pero no con cumplimiento efectivo de prisión sino son simplemente sentencias que pueden llegar a inhabilitar a una persona para ejercer determinados puestos de trabajo o para estar en una universidad digamos que es una mancha en un legajo y entonces ese tipo de condenas son las que indulta a Biden sí te hago una última pregunta ya metiéndome de lleno en la elección encuestas ya hay a ver qué puede pasar entre republicano y demócrata mira encuestas sí hay ahí hace ya un tiempo había mejorado un poco Biden pero hasta ahora lo que tenemos es un 49% de imagen negativa de Biden que se traslada a la intención de voto pero ¿qué pasa? acá no es tanto la cantidad de votos sino que el tema es cuántos senadores y cuántos miembros del Congreso cuántos diputados sería el equivalente en la Argentina van a tener en la Cámara es un poco tramposo digamos el volumen es mayoritariamente republicano o sea la gente se está volcando hacia la oposición pero que eso se traduzca en más bancas del Senado está más complicado acá en Georgia por ejemplo es más probable que ganen los demócratas aunque hay más votos republicanos son cosas que tiene el sistema vamos a ver qué pasa Adrián gracias por el tiempo bueno gracias a ustedes te mando un abrazo grande bueno hasta aquí llegamos 3 de la tarde en punto 28 2 la sensación térmica gracias Wino por favor gracias Claudio por favor bueno y el lunes ya con Maxi Montenero de nuevo aquí en MMD quédense con la continuidad informativa de A24 gracias y buen fin de semana Música